Ya me urge enseñarle a alguien esta delicia de botana. Si te gustan las cosas con chamoy, esta receta te va a encantar. Empezamos calentando los forritos de chamoy en el microondas por 15 o 20 segundos. Luego los acomodamos en hilera entre dos láminas de plástico y los estiramos con ayuda de un rodillo. Acomodamos el pepino sin pelar y lo envolvemos. Retiramos el plástico, lo empanizamos con tajín y lo vas a cortar en rodajas delgadas. Para la salsa necesitas chamoy, miguelito y tajín. Cuando se ve así, está listo. Acompañamos con una sol michelada. Disfruta. Hola. Madre, yo no sé a ustedes, gente. Pero se me hizo agua la boca y se ve interesante. Vamos a darle. Vale, gente, ya tenemos el pepinón. Yo, la neta, haría esto pelando el pepino sin albur. Pero pues vamos a hacerlo como está en el video. Ya tenemos el forrito calentado por 20 segundos. Nada más falta la otra tira de plástico arriba y le vamos a dar. Ok, vamos a estirar esta cosa. Bien, estiradito. Esto me recuerda al sushi de Oreo. No, hombre, cómo me dolió. La cabeza hacer ese video. No, de esta gente no. Ché, desmadre. Es un desmadre en ese video. Ok. Vamos a hacerlo al tamaño del pepino. A ver. Todavía le falta. Listo, gente. Ya quedó esta cosa. Nada más la tenemos que quitar de aquí. Y le ponemos el pepino. Otra vez sin albur. Listo, tenemos el pepino. Lo envolvemos. Algo bien. Nuestro rollito. Uff. Neta, para los que aman esta cosa del chamoy y todo eso, la neta, yo sí. Sí me pasa. Pero como les digo, yo pelaría el pepino porque así el pepino con la cáscara está muy raro, ¿no? No sé qué ustedes opinan. Pero pues así vamos a hacerlo como en el video porque no. Están diciendo, no, es que no va a salir porque no. No tiene cáscara. No tiene cáscara. Por eso no va a salir. Ay, güey. Ok. Pues vamos a... A la madre, quedó bien pegado. Vamos a darle... What the fuck? Ya no sé si es por el... Chile, ¿por qué queda tan pegado así? Pero bueno, vamos a hacerle con la mano. Gente, está bien, cabrón, ¿qué tal esta madre? Ah, nota que me está rompiendo la cabeza esto. Pero ahí va. Ah, por fin. Ok, el siguiente paso era empanizar esta cosa con el tajín. Ya le pusimos tajín acá abajo. Nada más lo empanizamos así. ¡Hola! No manches. Parece un tamarindo gigante esto. Ay, güey. Entonces, ¿qué opinan, gente? ¿Con eso es suficiente o más? Así, no, siento que es mucho. Va a estar bien, bien lío, ácido. Más con la mezcla que también nos pide que van. Es la mezcla de este tipo de chamoy, miguelito y tajín. O sea, que ya es suficiente con eso. Vamos a partirlo y vamos a ver qué onda, cómo quedó. Vale, gente. De momento de la verdad. Bueno, este primero, pues, obviamente no va a quedar como perfecto. Ya sería como este en el segundo. Pero sí, ¿eh? Uf. ¡Hala! ¡Ah, no te despegues! Mira nomás. Le arreglamos poquito. Watch out. Ay, güey. Gente, si lo volviera a hacer, yo lo haría pelando el pepino. Pero bueno, vamos a probarlo así. Y pues, es que cuando, al momento de despegarlo, se despega hasta cuando al momento de quitarlo. Ok, vamos a echarle la mezcla. ¿Quién nos dijo la del TikTok? ¡Hala, vergui! A ver. A la mordida. La verdad. ¡No se suman! ¡Ah! Está bueno. Está bueno, la verdad. Está bueno, pero sí está muy ácido. Y como les digo, les recomiendo que lo penen. Sabe mucho mejor pelado. Entonces, sí está. Sí está. Digo, para los que les gusta. Todo esto del... Tajín y así, chamoy y todo este show. Y ahorita sí les va a gustar. Inténtenlo. Háganlo. Sí lo recomiendo. Y pues, espero que les haya gustado. Los watchen el siguiente video. ¡Array! Tampoco no se ve delicioso. ¡Ufas! Inténtenlo, Anaheta. Inténtenlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!